¿Quién es ese? Temtem Continuamos con las guías más electrizantes de Temtem Exploradores Seguimos peinando Zipanku en orden y hoy nos topamos con Galvanid, Temtem 90 y su evolución Raiknet número 91, ambos tipo eléctrico que como ya sabéis es un tipo fuertísimo siendo el único capaz de doblegar al viento y por tanto le resiste al igual que a sí mismo Sus dos puntos débiles son la tierra y el cristal Encuentra a la única etapa evolutiva de esta línea salvaje Galvanid en Iwaba con un 20% o en los pilares del Supraéter con 30% Súbelo 16 niveles contigo para que llegue a su versión definitiva Su luma se ve así Revisando las stats de esta especie, Raiknet sobresale en el lado físico con 81 en ataque, 74 en defensa y en vida 75 El resto muy normales oscilando entre los 58 y 54 puntos Su primer rasgo y exclusivo de Raik, Transferencia Cinética recupera un 15% del daño físico causado en forma de stamina Su segunda pasiva, Custodia de la electricidad, redirige las técnicas eléctricas de un solo objetivo apuntadas a tu aliado a sí mismo y les reduce el daño un 15% además del ya 50% por su resistencia a este ¡Y ZAS! Como un rayo llegamos a los 10 movimientos con más chispa del Tem 91 Siguiendo el orden de los que aprende por nivel, técnicas enseñables y movimientos nuevos comenzamos por... Chispas, que no te lo esperabas al ser de support para un Tem que destaca en ataque Pero como verás, Raiknet tiene un arsenal muy completo Con chispas, carga a cualquiera de tus dos Tems con más uno en ataque especial y un turno de vigorizado por 13 de estamina y con frío alta para asegurarte que te moves primero y tu compañero se beneficia del buffo Hypnosis, de tipo mental, dormirá dos turnos a un contrario Pero con su baja velocidad, lo más probable es que Raiknet ataque a posteriori lo que es igual a un turno efectivo de somnolencia Requiere un turno de hold y 20 de estamina Bala brillante perfora con 60 de daño físico por 14 de energía Con sinergia neutral, el shock sube a 98 de power Jab perfecto es la técnica ideal para comenzar con cualquier Tem físico Solo hace cosquillas por 19 de maná, pero baja la defensa física en 2 Electro puñetazo causa un agujero de 100 de poder por 24 de energy Solo llévalo si tienes un aliado digital que bufe su frío de baja a alta Toma cañonazo pajarraco Limaduras de hierro cargadas, vaya nombre Electrocuta al equipo rival y los neutraliza dos turnos a cambio de 31 de batería y un turno de carga Acabamos los movimientos por nivel con ultrasonido Que cansa a la pareja contraria dos turnos con frío muy alta Necesita un turno de espera y 18 de estamina Pasando a sus movimientos extra, como técnica enseñable está Jaula, de ultraprioridad Que atrapa a todos en el campo de batalla incluso antes de que puedan realizarse los cambios De movimientos huevo resaltaremos los dos Golpe piezo eléctrico de 120 amperios de poder con alta prioridad Por 31 de energía y 2 turnos de carga pega bien fuerte Pero con sinergia de tierra lo hace aún más Con 155 voltios, además de cancelar 2 turnos el objeto del electrocutado Turbina lanza un shuriken de aire también de alta prioridad Que corta por 100 puntos tras gastar 23 de estamina y un turno de carga Como ya has podido divisar, explorador Raignet tiene un par de buenas alternativas ofensivas Que debería complementar con movimientos de support Así que si te está gustando la guía Y quieres más contenido de Temtem y los mejores juegos de colección de criaturas Dale like y suscríbete a Zona Safari Como nos gusta hacer y para compensar a los que llegáis hasta el final Vamos con su mejor build 2, 4 movimientos, mejor objeto, rasgo y compañeros de equipo Como movimientos de primero bala brillante Si tienes un aliado neutral O electro puñetazo si no tienes neutral Y con más razón si llevas alguno tipo digital De segunda técnica ofensiva depende de ti Si el movimiento huevo golpe piezoeléctrico por su potencia y alta prioridad O limaduras cargadas que golpea doble Para redondear sus 4 técnicas La tercera será sí o sí ya perfecto Para resistir a cualquier atacante físico de tu equipo o a ti mismo Y como cuarto chispas si llevas varios atacantes especiales Y si no hipnosis Los expertos lo llevan full vida Para que pueda aguantar varios asaltos Dándole tiempo para usar sus armas Y que active su mejor objeto Diabolo refrescante El resto en ataque Y suficiente estamina para superar como mínimo 71 Llévalo con custodia de la electricidad Para proteger a cualquier viento mental Agua o digital en tu equipo Imagínate como se lo gozan temps como Banshee, Nagaise o Whiplu Que sufren por 4 al eléctrico Con un guardaespaldas como Raiknet Tulkan se beneficia de esto y protege a Raiknet del cristal Los 3 de agua más Tukai o Koish Le devolverán el favor escudándolo de la tierra Recuerda reventar ese like y suscribirte Que muy pronto se vienen más guías de temps de Dipanko Que también adoran la compañía de Raiknet Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Todas abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima guía De otra criatura maravillosa de tus juegos favoritos Raiknet y tu guarda Speedy Out